el jueves a las 17.30. ¿Algo que decir, Pablo, de unión con Antofagasta, considerando que unión ya ganó en el Norte? Creo que los rojos confirman hoy el pasaje, porque además Antofagasta tiene que estar muy preocupado de la zona baja de la tabla en el campeonato nacional, así que yo si fuera técnico de los Pumas me preocupo más del partido del fin de semana, más que de esta cuestión de la Copa de Chile. Bueno, y Edson, te pregunto a ti por Nublense y Guachipato, considerando que el equipo de la usina de Mario Sala llega ahora a Chillán con una ventaja de 1-0 conseguida ya en la higuera. Sí, juega de local Nublense, me parece que ese tiene mucho de partidazo, porque por ser de la zona, de ser bastante cercano, más allá que ahora no pertenecen a la misma región, antes sí, tiene un carácter especial. Y Nublense se juega mucho porque también ve la opción de a través de la Copa Chile llegar a la Copa Libertadores. Hoy está ahí en la tabla de posiciones, está en zona de clasificación, pero no descarta la posibilidad a través del tradicional torneo chileno y Guachipato, que también se comienza a ilusionar, ganó un partido de ida a un rival complicado y en esta Copa a muchos le empiezan a brillar los ojitos. Está interesante todos los partidos que tenemos esta jornada. Totalmente, y el de jueves de Cobreloa y Magallanes en el norte, también, recordamos que empataron 0-0 en San Bernardo y ahora la primera opción la tiene Cobreloa, que en el torneo local ya decíamos dio casa. Ahora Rodri. A Magallanes porque el puntero es Cobreloa en la tabla general. Sí, genera impacto para los otros también, porque además ganarle en otra competencia puede ser súper importante y si lo revierte Magallanes, genera. ¿Escucharon a Chiquito Escalante? Sí. Ya los pasamos. Ya los pasamos. Claro, listo, estamos listos. Y además los vamos a eliminar de la Copa Chile. No, están mal entrenados los mineros. Imagínate, bueno, es el optimismo que hay que tener, ¿cierto? Optimismo que también reina en la Universidad de Chile. Recordemos de que la autoridad adelantó el partido, ahora se va a jugar a las cinco y media en Valparaíso, no a las siete y media. Va a haber un aforo limitado, siete mil personas para los cruzados básicamente, porque va a haber solo hinchada, en este caso, del equipo local. Y la complicación grande que tiene la Católica es lo de Garika Gelmager, que sufrió factura en uno de los dedos de su mano. Y esto, por supuesto, lo coloca como duda. Aunque todo indica de que va a jugar con la mano vendada, ¿cierto? Con la protección en su dedo. Pero va a ser parte de la defensa porque yo creo que una de las grandes virtudes con respecto a la estabilidad que ha logrado Ariel Holland en el equipo pasa desde la llegada de Cajelmager. Tenía un problema serio en defensa que se solucionó con la llegada de este futbolista, Pablo. Sí, ayudó mucho en la estructura defensiva este refuerzo. Así que supongo que juega ahora con la U, la revancha, pero además hay que pensar en el clásico del domingo con Colo Colo. Así que es un partido importante y hay que ver cómo reacciona a este encuentro con la U para la Copa Chile. Y la cuestión es, yo veo la cuestión al revés. ¿A qué apuesta la U? ¿A jugarse con todo este partido con la Católica y el lunes con Audax? ¿O matizo un poco la Copa Chile? Porque mi pelea, como la de Antofagasta en el duelo con la Unión, es en rigor, en el torneo local, más que soñar con la clasificación de la Copa de Hidroadores por esta vía. Ahora, ¿de dónde va la pregunta, Pablo? ¿Desde la situación en la que quedaron algunos jugadores? Porque hablábamos de lo de Gary Cajelmager en Universidad Católica, que para mí iba a jugar. Hay que ver la baja de César Pinares en Universidad Católica, que creo esa termina siendo más importante en el funcionamiento. Se habla que entre Juan Leiva, Brian González o Yamil Azat, podría salir el reemplazante. González ha venido jugando harto por este tema del Sur 20. Me parece que puede ganar algunas fichas. Pero en la U, claro, Nery Domínguez terminó complicado. Castro terminó complicado el otro día. Virgen Guiar en los últimos minutos. A Ronnie Fernández. Fernández. No fueron pocos los jugadores. Ojeda, por un choque con San Pedri. Ojeda con el choque con San Pedri. Estamos hablando de cinco jugadores. No le vaya a costar muy caro, porque efectivamente mejoraron, pero hoy no puede prescindir de ninguno. Necesita a todos los jugadores para la recta final del campeonato. ¿Y dónde le sirven más, po? ¿Le sirven más mañana con Católica? ¿Le sirven más en el partido que viene por la liga local? Es una ecuación complicada, pero yo creo también, Pablo, que apuntas a lo correcto, porque yo creo que desde lo anímico, lo único que quiere la U es dar una muestra de categoría en un año que ha sido completamente asiago y eliminar a la Católica. Sería una medalla para un año absolutamente negativo de la U. Claro, pero si la medalla te cuesta la derrota con Audax, porque quedaste con varios más resentidos, es claro. Y ahí el entrenador, Sastén Miranda, que quedó con todo el crédito abierto después de la brillante actuación del domingo para tomar la determinación que corresponda. Pero si estuviera en su situación, yo pondría baños fríos en la revancha con Católica y me enfocaría más en Audax. ¿A quién cuidas? ¿A quién cuidas? Porque hay jugadores que son más importantes que otros. Por ejemplo, Castro... Yo cuyo Gea. Tiene la posibilidad de reemplazar con Morales. Tiene la posibilidad ahí de tener un lateral izquierdo con características distintas. Para mí Castro es un jugador más hecho a la hora de defender. Más que en lo ofensivo. Y está pasando bastante mejor. El otro día fue súper importante. Pero claro, tú lo decías, Rodrigo. Ojeda le dio un equilibrio en la mitad de la cancha. Nery Domínguez. Ojo con Nery Domínguez. Porque Casanova me parece que potencia quien juega al lado de él. Está siendo importante en la Universidad de Chile. También ahí igual puede encontrar una diferencia. Creo que si bien los potencia, la mejor dupla que puede encontrar la U hoy, es Nery Domínguez con Casanova. ¿Y dónde la necesita más? En el partido con Audax Italiano. Es complicado ese escenario, como probablemente Católica piensa en el partido con Colo Colo, pero con una variable distinta. La gran opción de ir a Copa Libertadores la tiene en Copa Chile. La tiene en Copa Chile. Entonces, necesita arriesgar en los dos campeonatos. No puede ceder nada. No puede ceder nada. Porque en el otro campeonato, en el otro torneo, no tiene asegurada su presencia en la Copa. No, totalmente. Y ese es punto para Colo Colo, que ha trabajado con calma, con tranquilidad, de cara a ese duelo del domingo, ya con mucho tiempo para prepararlo.